vamos a motear esto y a poner acá vamos a ver al coffin mi gente alucard trae problemas a peca porque tu dices eso Gabriel son tóxicos o algo como va la tabla bueno la tabla loco esta crítica esta crítica y todo se va a decidir loco en esta última partida que viene algunos 6 equipos están luchando ahora mismo por esa sexta posición la movilidad que tiene este coffin loco es de otro level aprende rápido ese parece a mi todos queremos ver a un cups en las finales literal loco espero que pase espero que pase porque como dijo el capito no se lo va a perdonar si el no entra loco buluk esta no loco ya las oportunidades de buluk te a clasificar ya fueron no loco ya las oportunidades de buluk te a clasificar ya fueron descartadas o que ya buluk no va a poder entrar a un mundial loco por lástima pero AT7 todavía está en la pelea pero ya de seguro de seguro y por seguro tenemos a un equipo dentro de una mundial loco representándonos y estoy muy orgulloso de los tres equipos porque para llegar al nivel que llegaron loco tú te tienes que fajar y lo hicieron muy bien loco 129 likes loco muchísimas gracias muchachos no sé si eso es récord pero si hay personas que no hayan dejado su like se le agradecería si dejaran un suculento like muchachos eh coño capo pero que tú te va y vuelve y ahora quiere coño esas y vainas mira o es que tú te estás durmiendo otra vez como me voy a estar durmiendo pero se te escucha en la voz el diablo mira esa mira por qué Koffing no juega competitivo porque le va muy bien en youtube loco le va muy bien en youtube y me imagino que eso le viene quitando tiempo de sus partidas y eso quizás o o no quiere el diablo diablo capito esa movilidad que tiene ¿cuántas veces han baneado? ¿cuántas veces han baneado a Koffing? hay unas 3, 4 seguro fácil diablo loco y le han dado su cuenta para atrás porque no le descubren nada adiós el tipo lo conoce a take switch no pero te digo yo porque él recupera su cuenta para atrás si no porque no encuentra nada no porque hay gente que lo banea y nunca tuvieron nada y no es la de hueve lo que pasa es que es conocido y además de que es conocido obviamente no usa beso vaina mira yo yo a mí me quitan mi cuenta loco sin yo tener nada y yo demando atención con los dos pesitos que tengo a mí me quitan mi cuenta sin yo tener nada loco mira oh el diablo no oh mira donde le cayó el comp... le iba a robar el carro what? ese más le quería robar el carro loco uff mira esa calculation esa calculation con la granada titúa acuétate mira donde está la cajita él como que escuchó la granada caer y se quería mover y ahí mismo pa chao loco me voy a convivir con mi familia chao gente feliz navidad igualmente manuel te vas para la mejor partida de literalmente el competitivo este año loco y pero nada no importa manito disfruta con tu familia loco quien ganó las últimas dos la antepenúltima la ganó furios gaming y la la última la ganó navi el ulises dice que es muy bueno en clásicas pero el competitivo kofi no tiene nivel que sandro se la bajó a él y a su equipo bueno si hay prueba de eso mandamela porque coño es que kofi quizás sabe jugar solo me entienden pero no con con gente eso cambia la historia ya cuando tú sabes cuando tú estás jugando con alguien y cuando tú estás jugando solo ahora loco oye eso tiene que ser lindo loco el diablo tú sabes lo que tú puedes agarrar levantarte agarrar tu celular y que dependa de tus habilidades tú haces dinero o sea entiendes pan pone a grabar no tú levantarte y decir diablo tengo ganas de jugar par de partidas porque tú puedes hacer 20 videos para un mes y como él lo hace que él no sube ni que tantos videos como yo subo dos con un solo y el último I'll see you later anda el diablo ahí se atrite miren que rápido se va a venir llevando cuatro jugadores miren casi se mata el mismo casi se mata el tipo que tiró la granada él se fue caminando donde estaba su granada que wey loco ve la historia de Fernández Bulo lo que les pasó en Sandhawk dale vamos a ir después bueno que esto ya la partida va a comenzar y no vamos a poder ver esta partida completa Fernand déjame ver ya te digo ah pero no soy yo el único que tiene ese bug que escucha gente como que curándose tiene un hermoso recoil loco en que teléfono juega es con 13 el diablo esa doble menos coge esa loco le dieron mira para que se compre una homer mira ya se acabó esta vamos a ver ese instagram yo creo que le paso lo mismo loco 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 loco